Ella tiene la espalda del pecado Es irresistible al caminar Muchos dicen que el camino de la gloria Está justo en su espinador en sal Con su pelo sedoso derramándose Rosando su espalda hasta el final Besando el encaje de su minifalda Que siempre suele llevar Besando el encaje de su minifalda Que siempre suele llevar Y todos los muchachos se quedan pasmados Cuando ella le pasa por el lado Cruciendo su pelo muy bien arreglado Escote exagerado, no tiene ni veinte años de edad Pero disfruta muy bien la maldad Con una belleza casi asesina Es una Barbie latina Es una Barbie Una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Barbie Es una Barbie Es una Barbie latina Música de sol y luna Es una Barbie Es una Barbie latina Y una muñeca es una Música de sol y luna Música de sol y luna Es Félix Se pone unos cien que dan la hora Música de sol y luna O una minifalda Música de sol y luna Y un chico de sol y luna Música 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 de sol y luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te hace inteligente Pero paga universidad No te compra educación Pero si corbata y traje Pero sin corbata y traje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas, pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo, con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta, tú no consigues mi gata O piensas que sin mi uno se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor José Luis Lallanes, ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio crean en mi música Que voy pa' Paniagua Estudio No te compra la salud, pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina, él no te compra un amor Pero mujeres por viaje no te lleva hasta la gloria, pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta, que analice con cuidado Son muchos cura y pastores, otro dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Recuerden que por dinero, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor ¿Pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco mami Teito dice que la vida es muy buena, pero con dinero es más A partir de hoy No te regalaré más rosas de chocolate Voy a economizarme los aromáticos detalles No voy a invitar tu almorza Tampoco escribiré mi sentito en las mañanas Deseándote que tenga un lindo día feliz Habrá una gran diferencia Porque voy a regalarte mi ausencia Y tú Tendrás que descifrar el mayor de los secretos Para identificar a mí que diablos me pasó Y en el proceso entenderás Que es por justicia y no maldad Cuando empieces a extrañarme así sabrás Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte mi ausencia Es Félix Antonio Esas copas de vino te pueden saber ayer Cuando deba tragarlas en la mejor compañía Habrá solo aburrimiento Porque vas a extrañar la mía Y tú Tendrás que descifrar el mayor de los secretos Para identificar a mí que diablos me pasó Y en el proceso entenderás Que es por justicia y no maldad Cuando empieces a extrañarme así sabrás Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte mi ausencia Soy fair-concoamos Que es por justicia y no maldad Yo no me das Lo voy a regalarte en la habitación Pero no me das Y yo no me das Tendrás que me das Y yo no me das Y volvió el chaval, ni pa' allá o a mirar Con sentimiento, claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre juré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene cura? Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me voy a encontrar conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Estoy intentando pensar la manera De ya no pensar de él Pero se torna que es imposible De mi mente borrarte Porque tu aroma, tu perfume Es como un poder hipnotizante Que remueve en mí tu recuerdo A cada instante Porque tu aroma, tu perfume Es como un poder hipnotizante Que renueve en mí tu recuerdo A cada instante Y es que pensarte Es como transformar el dolor Y hasta el llanto en arete Mientras que olvidarte Sería escuchar tu nombre Y ya no recordarte Y es que pensarte Es escuchar multiplicar Tu semido y tu voz Por todas partes Mientras que olvidarte Sería poner esta historia Punto y apárete Sería poner esta historia Punto y apárete Es Félix Antony Adictivo A veces pienso que pensaré En vano, sería lo contrario Sería más fácil Si tú no existieras En mi diccionario Pero es difícil devorar Algo que está tatuado En los huesos Sería mejor resonarme A pensar Y vivir el proceso Pero es difícil devorar Algo que está tatuado Algo que está tatuado En los huesos Sería más fácil Decidarme a pensar Y vivir el proceso Y es que pensarte Es como transformar Es como transformar el dolor Y hasta el llanto En arete Mientras que olvidarte Sería escuchar tu nombre Y ya no recordarte Y es que pensarte Es escuchar multiplicar Tu semido Y tu voz por todas Paredes Mientras que olvidarte Mientras que olvidarte Mientras que olvidarte Sería poner esta historia Punto y apárate Punto y apárate Punto y apárate El Bacho de Nuevo La vida se me quita Donde quiera Me persigue Esta condición Maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero eres una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de café Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero eres una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el ayane Un concepto Pero bueno ¿Cuál es su nombre de mujer? ¿Qué pasó ahí? No solteros Yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuite le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un chazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No ve que va, soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el Ayane Crelepy Music Una gota digital Hoy te casas con el tonto Que fingías ser mi amigo No comprendo lo que buscas Con esta boda sin sentido Y si es que tu otra mitad También tu príncipe azul Y la joya más preciada Que guardas en tu baúl Aunque eres muy buena actriz No te queda ese papel Las locuras que vivimos No las vivirás con él No busques un amor Así al azar Pretendiendo ganarlo En un desafío No lances a tu corazón Alerrío Porque arrastrarás el mío No fijas un amor Que no está vivo Poniendo al mismo Dios Como testigo No llenes a tu corazón De frío Arrumbándote al vacío Porque arrastrarás el mío Porque arrastrarás el mío Y es que tú sin mí No serás feliz Por más que lo intentes Por más que lo piense No podrás Sacarme de tu corazón Y amar a alguien más Así de repente Se quedarán mis besos Tatuado en tu vientre Por mucho que el tiempo pase Sentirás Que queman mis labios tu piel Cada momento que nace En cada momento que nace En cada momento que nace Es feliz Anthony Y es que tú sin mí No serás feliz Por más que lo intentes Por más que lo pienses Sacarme de tu corazón Amar a alguien más Así de repente Se quedarán mis besos Tatuado en tu vientre Por mucho que el tiempo pase Sentirás Que queman mis labios tu piel En cada momento que nace En cada momento Tú sin mí No serás feliz Sin mí Sin mí Sin mí Tú sabes que es Rayane, un concepto Como luz de luna entraste en mi ventana Como paz en medio de la tempesta Así como inrumpe el sol en la mañana Dejando a su paso todo en claridad Cual soplo de vida para un hombre muerto Fuiste como sorbo de agua en el desierto Pero mi decisión fue descubrir tu juego Porque no era cierto Marcaste mi vida y otras una meta Que era inalcanzable Y era despertarme de mi dulce sueño Inevitable Porque así como dura la felicidad La felicidad En casa de pobres Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo Que vinagre y el Todo depende del color del cristal con que se mira Si la vida te da limones Sencillo Toma una pizca de sal Y acompáñale un tequila Normal Más que se me sienta y su príncipe azul Romeo y Julieta todo un déjà vu Quise que tú fueras lo más importante Convertirte en reina de mi esclavitud Fuiste para mí la lanza del destino Que impactó el costado cegando mi luz Fuiste la sentencia para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura la felicidad Felicidad En casa de pobres Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que se la llame Hoy he tomado la mejor decisión para mi paz Consciente de que quiero darte todo Comenzaré con darte la libertad Es imposible que podamos continuar Esta relación contrapunteada He intentado darte todo pero tú Eres insaciable mujer No te conformas con nada Lo que tú necesitas es una regla lotada Que intento y confeserte Con ti te rompelele Dispuesto a soportar tu bipolaridad Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intenta complacerte Eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Es feliz Ah Es imposible Que podamos continuar Esta relación contrapunteada He intentado darte todo pero tú Eres insaciable mujer No te conformas con nada Lo que tú necesitas es una regla lotada Que intente complacerte Con ti te haré un pelele Dispuesto a soportar tu bipolaridad Le dejo mi lugar Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Lo que tú necesitas es una regla lotada Que intente complacerte Que intente complacerte Con ti te haré un pelele Dispuesto a soportar tu bipolaridad Le dejo mi lugar Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte A ti pa' que llegue al baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice ¡Wow! ¡Oye! Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice ¡Wow! Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propiedad Y en el camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre tiene su menudo ¡Claro que sí! Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan ¡Ay, viene el teito! Oye, Teodoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice ¡Wow! El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice ¡Wow! Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice ¡Wow! Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir ¡Wow! Porque la vida Es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Y disfruta todos tus momentos ¡Wow! Oye, Teodoro ¿Quieres saber De dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha De esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacara ¡Wow! Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No me queda más que decir ¡Wow! Empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás ¡Tranca! Yo lo sé Soja, porque no han fruto Muchachos Por su comportamiento Que de ahí nunca han pasado Porque la vida Es una tómbola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe En Dios y en ti Mañana puedes estar parado Este concepto Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmai Detrás tu sueño Y temprano llegará tu tiempo ¡Wow! Oye, Robertico ¿Tú sabes lo que dirán Esa gente que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema? ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Es un besito Hagan su trabajo, muchachones ¡Oh, yeah! ¿Tú sabes que es la llana, eh? Un concepto ¿Tú lo dijiste? Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Creel Happy Music Hoy me desperté Rebuscando minuciosos los recuerdos Y con ondas cicatrices en mis dedos Invisibles pero duelen en el alma Hoy me desperté Preocupado al ver mi rostro en el espejo Desgastado entre prejuicios y complejos Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Espinas invisibles que lastiman Recuerdos que maltratan y aniquilan Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es como un laberinto sin salida Fantasmas que me degasta en la vida Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es Félix Astonia Adictivo Todo lo perdí Arriesgando todas las cosas hermosas Al creerme la persona más dichosa Hoy enfrento la verdad más dolorosa Las espinas de las rosas Espinas invisibles que lastiman Recuerdos que maltratan y aniquilan Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es como un laberinto sin salida Fantasmas que me degasta en la vida Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es como un laberinto sin salida Es como un laberinto sin salida Es como un laberinto sin salida Sin salida, fantasma que me deja hasta la vida Sepultado entre un pasado que me acosa En las espinas de las rosas Estoy ante ti mujer, intentando hacerte una confesión Te veo un poco nerviosa, disculpa asustarte, no era mi intención Yo soy aquel que cada mañana, deja flores frescas bajo tu ventana Y aunque en el anonimato, soy el ser humano que a ti más te ama Un misionero del amor, romántico soñador Soy aquella medicina para curar el dolor No es que yo sea el mejor, pero en cuestiones de amar El que pueda superarme no es humano y normal No es humano y normal Es Félix Antonio Sabes que sí Que soy Adictivo Ya hace tanto tiempo, te vengo observando y amando en secreto Hoy, al verte tan linda, quise aprovechar y romper el hielo Decirte que lo que yo llevo, clavado aquí dentro de mi corazón Es como una enfermedad, que solo se cura si me das tu amor Y si me pides referencia, para poder darme un poco de amor Sin temor a tu rechazo, voy a expresarte todo lo que soy Un misionero del amor, romántico soñador Soy aquella medicina para curar el dolor No es que yo sea el mejor, pero en cuestiones de amar El que pueda superarme no es humano y normal No es humano y normal Un misionero del amor, romántico soñador Soy aquella medicina para curar el dolor No es que yo sea el mejor, pero en cuestiones de amar El que pueda superarme no es humano y normal No es humano y normal Quizás se piense que porque soy un artista No he tenido decepciones en la vida Que no he sufrido y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol penas y heridas Quizás tú piensas que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el arco nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos ¡Ay, mamá! ¡Luis Maniegua! ¡Pásame esa botella, ven! Y dile a José Luis Lallane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy comaremos sin temor a borracharnos Vamos a ahogar en el alto nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede ausente nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemio y locos Hoy tomaremos sin temor a borracharnos Vamos a ahogar en el alto nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede ausente nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemio y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemio y locos Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Y sube, y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube, y sube Me encanta como te me subes arriba, me gusta como yo me meto abajo, me encanta como te me subes arriba. El mundo vuelto loco sin idea, y tú y yo disfrutando de la vida. El mundo vuelto loco sin idea, y tú y yo disfrutando de la vida. Y tú y yo disfrutando de la vida. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. Es Mario Bani, tan swing en persona. Ahora vengo a cantarle, de forma controversial, no quisiera que mi gente me interpretara mal. Vengo a hablarle del dinero, algo que es especial, nunca he peleado en una guerra, pero es potencia mundial. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. No tiene ruedas ni alas, pero te pone a viajar, y hasta el más feo del mundo, con dinero vas de brillar. Sin dinero en una fiesta, sin dinero en una fiesta, tú no consigues ni gata, no pienses que sin dinero, se pegará esta bachata. Se pegará esta bachata. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. No te compra la salud, pero si la medicina no te lleva hasta la fama, pero te deja una esquina, él no te compra un amor. Pero mujeres por viajar, no te lleva hasta la gloria, pero te paga el peaje, pero te paga el peaje. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. Si alguien me malinterpreta, que analice con cuidado, son muchos los pecos tus, lo que el dinero ha comprado. Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo. Solo por unas monedas, Buda hasta Cristo vendió, Buda hasta Cristo vendió. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. Eso es lo que se llama un manto de dinero, eso no es pa' que quiere, eso no es pa' que muere. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. Dice un viejo dicho, que el dinero solo compra lo barato, pero dice otro que lo contradice, que el que nada tiene, nada vale. Y digo yo, que el dinero solo sirve para gastarlo, no para adorarlo, porque el único que se adora es a Dios, y que siga la fiesta. La vida es muy buena, si hay amor, pero con dinero es mejor. Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú 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 Y con este sueño Nos fuimos pa' México, güey Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto,el que no tiene cuarto Que no tiene cuarto esa es la rutina Tonte tus zapatos con que se han colorado No importa que tú no estés combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Yo traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como eh 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 Esto es una vaina que está como eh Eh Esto es una vaina que está como eh 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 Qué maldita Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si lucha, esa es la actitud Y si lucha sin descanso Que la vida es como una hoja en blanco Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida como una hoja en blanco Que la vida es bella, esa es la actitud Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la rigida Lamentando tu destino Baby, disfruta del sabor De sudor, sexo, combino Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella ¡Eh! Crece The Music Una cuota digital Siempre que suenan los cueros Se pone llena la pista Los hombres desacataos Van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la carajita Y la tiguerita Y la chamaquita, todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita, y la chamaquita, y la carajita Y la tiguerita, todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita, de la conejita Y la chamaquita, y la carajita, y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román ¿Y qué usted hace aquí? Ayer es que soy loco con la subeja Hasta yo, pero me gustan las amas Como por ejemplo Yo tengo una torturita Que la compré para mamá Y la llevaré para el campo cuando vaya a llamasar Pero es un animalito Con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia La fumada y arregla Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita, y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita, y la chamaquita, y la conejita, y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita, y la conejita, y la chamaquita Y la carajita, y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Que la llane, modo cabra Montado Y un viaje de santo quillao Pero con la coneja Jejeje Y eso maestro Raúl Todavía no hay nada Ahora yo quiero Que todo en reverencia Prendan velas y melones A esa santa coneja Vengan velas y melones A esa santa coneja Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha ¿Y quién eres tú? Yo soy Mayre, la Santa Coneja, B.O.B. Vamos, tú eres la vuelta. Por allá, por Cuba, manda yema ya. En Santo Domingo, Santa Toquita. Dicen los muchachos, ya me voy, mamá. La Santa Coneja me acompañará. Los santos padronos ya se revelan. Con la Santa Coneja todos se guillan. Y en la Santa Corte están armando un plan. Pero que de esta vuelta ya la de este rango. Prendan velas y velones a esa Santa Coneja. Prendan velas y velones a esa Santa Coneja. Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta. Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta. William Promos. Y la conejita y la chamaquita. Todo el mundo gozando en la pista. Con el baile de la carajita. Todo el mundo gozando en la pista. Con la conejita y la chamaquita. Y la conejita y la tiguerita. Todo el mundo gozando en la pista. Con el baile de la conejita. Y la conejita y la chamaquita. Y la carajita y la tiguerita. Todo el mundo gozando en la pista. Con el baile de la conejita. Tú sabes que es el Ayane, un consejo Ay, se pegó Crelepy Music, una cota digital Que no te sorprendan mis años, que no te confundan mi edad No te pides por las apariencias, mis años no definen la experiencia Si es que alguna vez me he notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas, puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruboriza cualquier cara bonita Soy guerrera, gladiadora en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no, vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco reverde, lo tienes que aceptar Porque yo soy así, no voy a cambiar Por ti, ni de nadie Por nadie Es que yo soy así, no voy a cambiar Por ti, ni de nadie Que no te confunda en mis ojos Y nota una debilidad Puede que solo sea una estrategia Para que nunca sepas la verdad Si es que alguna vez me he notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruboriza cualquier cara bonita Soy guerrera y gladiadora en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no, vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco reverde, lo tienes que aceptar Porque yo soy así, no voy a cambiar Por ti, ni por nadie Es que yo soy así, no voy a cambiar Por ti, ni por nadie Tú sabes que se la llame Concentro Traigo en mis manos par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también, amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elementos Donde no hay una serpiente Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos su madre Porque antes que la llane Sabes que soy moreno Vas a encontrar en tu camino Muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elementos Donde no hay una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y no olvides que una meta Se consigue al avanzar Procuras ir adelante Aunque tengas que catear Y si llega ese momento En que no puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything changed Now all I see is bright Because you and I Would have thought That this would have happened That this would have happened So different Yes, 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 yes And love You and me You and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas, yo me callo Si te miro, tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño Si caminas, yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Que eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas, yo me callo Si te miro, tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño Si caminas, yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Solo tú y yo Yo me trao No hay oscuridad No hay oscuridad Pero no hay oscuridad Que serás Lo que oscuridad No hay oscuridad Gracias.